Amigos Cliceros, bienvenidos a un nuevo vídeo del Clip Vintage, hoy estoy con una cajita de los años 90 que nos va a gustar a todos Trae, bueno, reúne un montón de cosas que nos gustan a todos Si te gusta la fauna, sobre todo, los indios, el explorador, los animales, de qué referencia estamos hablando, mirad No sabéis cuál es, pues la referencia, la 3015, que salió en el año 1998 ¿Y qué caja es, amigos Cliceros? Pues la jungla de Playbobin, aquí la vemos, pedazo de caja, amigos Cliceros Y como he dicho, pues mirad todo lo que trae, un montón de indios, y bueno, estos indios ya los vais a ver, que no son los típicos Porque trae una ropa y unos duendos muy, muy chulos, y unos coloridos, que ahora podemos ver, trae muchos animales, trae el explorador Algunas sorpresitas aquí dentro, bueno, ahora lo vamos a ver, más tranquilo ¿Y qué vemos aquí en el lateral, amigos Cliceros? Aquí vemos al explorador, que ha encontrado el explorador, una momia La momia, la pobrecilla que llevaba ahí tanto tiempo descansando Pues además tenía que llegar al explorador a desenterrarla Y aquí vemos que han capturado, los indios han capturado al explorador, por espabilado Y mirad aquí lo que hay, tiene una puerta que se cierra, se abre Mirad que indios más chulos, me encantan estos indios Y a ver si sabéis cómo se llama A ver si sabéis cómo se llama esto, que me queda ahora mismo pillete y no sé cómo se llama Y mirad, ¿qué más trae? Pues mirad en este lado, pues aquí vemos al explorador, mirad los mapas, a ver si va bien Los indios, aquí que están, pues en su fortaleza para que no entre nadie ¿Qué vemos más por aquí? Aquí hay dentro, que ya han desenterrado a la momia Bueno, fue una chulería esta caja ¿Lo veis? Y ahora vamos a ver, amigos Cliceros, pues todas las piezas que trae Mirad qué pedazo de caja y cuántas cositas trae Así que ahí empezamos por los animales Mirad cuántos animales trae Tres monos, tres serpientes, un montón, bueno, tres loros ¿Este cómo se llama? Es del pico grande, a ver si lo sabéis Lo voy a dejar a ver si algún niño lo sabe ¿Qué más trae? Para el explorador trae una escopita, con una cartimplora para beber Indios, que trae un montón, mirad los indios, qué guapos Están súper chulos estos indios ¿Lo veis? Con sus armas, las flechas, arcos Trae un montón, un montón de cositas Un árbol Trae estas serpientes Que se pueden enredar, pues, por aquí Por toda esta vegetación Trae un montón, mirad Qué máscara tan chula también Trae moros, bueno, mirad Qué caja tan guapa, amigos cliqueros Salió en el 1998 Recordad, referencia a la 3015 Pues trae, como he dicho Indios, exploradores Que trae dos, trae, porque no lo he dicho Trae dos Trae este y el guía El que lleva el mapa Ahí donde le están llevando A donde están los indios Y aquí, a ver si sabéis cómo se llama esto Que me queda en blanco No me acuerdo ahora mismo Pues mirad, amigos cliqueros Qué pedazo de cajita La jungla, eh Fue, a mí me fascina Sobre todo los indios Estos indios son súper chulos Pues amigos cliqueros Espero que os haya gustado Este vídeo Recordad Suscribirse al canal Si todavía no habéis suscrito Dale a la campanita Que no cuesta nada Dale a me gusta Y nos vemos en los próximos vídeos Un saludo, amigos cliqueros Hasta pronto